TripAdvisor TripAdvisor señaló a Playa Norte de Isla Mujeres en el Top 25 de las mejores playas del mundo. De acuerdo con el portal, es la playa número uno destino playas populares en México. Y no es para más, ya que esta belleza es una de las más conocidas por su belleza escénica. Excelencia ambiental, seguridad e instalaciones. Esto también debido al trabajo constante de cuidado, protección y limpieza de playas que realiza el gobierno de la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde. El director municipal de Sofemat, Antonio Delgado, señaló que el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación felicitó la dependencia a través de la certificación Playa Platino, que se le concedió a Playa Norte, galardonada dentro del Top 25 de las playas más populares del mundo. Por otro lado, el IMNC aboga por un entorno limpio y sustentable e impulsa el cuidado y protección de las playas mexicanas, con el apoyo del gobierno, la iniciativa privada y los particulares, para obtener altos estándares de calidad y sustentabilidad. Con imágenes de Alejandro Lazo, informó para Notivisión, Enid Hernández.